No recuerdo en cuántos sitios estuve En mi vida he recorrido medio mundo Mi vida ha sido una serie de etapas Todas diferenciadas las unas de las otras En todo el mundo he cantado mis canciones Más por amor que por ganarme la vida en ello He tenido siempre un gran público Pero nunca he pretendido ser alguien conocido Hoy puedo sinceramente mirar hacia atrás Sabiendo que hice lo que siempre me gustó Sin depender de nadie, solo con mi intuición Y regalando una a una cada canción Y regalando una a una cada canción Hoy Sin pretenderlo me convertí En el único compositor del mundo Que cada día se sienta ante ese gran público internet Para regalarle una canción A cada uno Sé amar y entregar mi corazón en todo lo que hago Sin navegar, sin remos y volar sin alas Supe encontrar un gran amor Que ya se me fue Y dos hijos de ella Que yo adoré Que no venga nadie ahora a decirme Que no rellene mi vida ni un instante Que no rellene mi vida ni un instante Porque os lo puedo asegurar y lo juro De tanto dar Ya no me quedan lados oscuros De tanto dar Ya no me quedan lados oscuros De tanto dar Ya no me quedan Lados oscuros De tanto dar Ya no me quedan Lados oscuros Ya no me quedan lados Lados oscuros Lados oscuros Lados oscuros